No tengo un perro que le ladra a la luna, a la noche, a la calle, a las matas, a la colmo de vainas, a las de estrellas. Que va a enloquecer su metal de voz, que es combinación de soplano y flauta vieja. Que si mucha luna, que si mucha brisa, que si llega a visitar, que si tocan, que hay que cantar en gorroso, se parece a la mujer, cuando se va mamadurando y no encuentra un querer. Que si mucha luna, que si mucha brisa, que si llega a visitar, que si tocan un grito, como siempre en esta vida, todo es recompensación, ladra y ladra hasta el hastío, menos cuando entra un ladrón. Si llega a visitar, que si tocan un grito, que si hay mucha brisa, que baile este perro. ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¿Está todo bien? ¡Qué perro travieso! Que si hay mucha brisa, que si hay mucha luna, que llega a visitar, ¡Au, au! Si llega otro perro, ¡au, au!